Bueno, y a bailar, con sabor Ajá No te jamarilico, capecito, cariño No te jamarilico, capecito, cariño Hoy una noticia decidí, hace poco de había fallecido Hoy una noticia decidí, hace poco de había fallecido Yo como era su amigo, si soy verdadero Por eso a Dios me pido, ahora que es en el cielo Yo como era su amigo, si soy verdadero Por eso a Dios me pido, ahora que es en el cielo Pa' que le coge el alma, tu sello va a decidir Y no venga con él, ay ya, tu tanto rico Pa' que le coge el alma, tu sello va a decidir Y no venga con él, ay ya, tu tanto rico Y sigue llorando en la corteosa en Marqueño Con su sabor La religiosa también está del mundo, la querida La religiosa también está del mundo, la querida Pero viene su de la alegría, pero se supera la meta de ella Pero viene su de la alegría, pero se supera la meta de ella Yo como era tu amiga, quisiera ir verdadero Por eso a Dios me pido, ahora que estoy en el cielo Yo como era tu amiga, quisiera ir verdadero Por eso a Dios me pido, ahora que estoy en el cielo Para que le coge la alma, tu sello fallecido Y la tenga con él, allá en tu santuario Para que le coge la alma, tu sello fallecido Y la tenga con él, allá en tu santuario Claro que sí, que doy, que doy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!